¿Cómo funcionan las bombas rotativas? El bombeo de líquido en las bombas rotativas se pasa gracias a la rotación de los rotores de una forma especial, asegurando que las cavidades de aspiración e impulsión se separen herméticamente. El modo de funcionar de las bombas lobulares es casi lo mismo que el funcionamiento de las bombas de engranajes, pero hay una diferencia considerable. En una bomba de engranajes, el engranaje de transmisión impulsa a él que es conducido, ya al conectar el engranaje de transmisión al motor y ambos engranajes girarán. La forma especial de los rotores de las bombas lobulares permite formar un gran espacio para bombear líquido, pero esta forma no permite transferir la rotación del rotor de transmisión al rotor conducido. Por eso, en las bombas lobulares se utiliza un piñón adicional que está fuera de la cámara de trabajo de la bomba, y eso sí resulta en que el diseño está un poco más complicado, pero con las mismas dimensiones, las bombas lobulares pueden dar más conducción que las bombas de engranajes. El rotor de transmisión y el rotor conducido están instalados en la carcasa de la bomba. Los rotores pueden funcionar con un cojinete antifricción o cojinete liso, como se muestra en nuestro ejemplo. Los ejes de los rotores tienen los engranajes fijados en sí, y con su ayuda la rotación del rotor propulsor se transmite al impulsado. Las tapas trasera y delantera forman la cámara de la bomba. Un manguito se instala en la tapa delantera para asegurar un sello hermético del eje. La bomba lobular funciona así. Al girando los rotores, el volumen de la cámara a la derecha aumentará. El líquido del canal de aspiración llenará el volumen vacío. Cuando los rotores giran, el líquido en el volumen cerrado se transferirá desde el aire de succión al aire de impulsión. El volumen de la cámara a la izquierda disminuirá porque los rotores están enganchados, el líquido será expulsado hacia la tubería de carga. La forma de los rotores puede variarse y la condición principal para operación es el enclavamiento geométrico de los rotores entre sí mismos y la carcasa. Cuando se bombea un líquido viscoso, se permite dejar holguetas mínimas entre los rotores, lo que puede aumentar notablemente la fuerza estructural de las bombas. Sin embargo, para garantizar una alta eficiencia, estas holguetas deben ser microscópicas, lo que significa que los rotores deben fabricarse con alta precisión. Las bombas del tipo Rutz también pertenecen al grupo de bombas lobulares. Pueden bombear no solo líquido sino también aire y, por lo tanto, crear un vacuo. Para proporcionar el grado de vacuo deseado, se pueden utilizar las bombas de vacío multietapa del tipo Rutz. En este caso, se instalan varias unidades de bombeo en el eje. Primero, se suministra el aire a los rotores anchos, el volumen del aire es máximo aquí. Luego, a los más pequeños, dado que el aire ya está comprimido y ocupa un volumen menor y se necesita más esfuerzo para comprimirlo aún más. Los rotores giratorios bombean el aire fuera del sistema, lo que elimina el aire del sistema y le permite crear un vacío en él. Las máquinas lobulares son adecuadas para bombear gases y líquidos, incluidos los muy viscosos. Se utilizan como compresores del aire en los sistemas de accionamiento de supercargadores de motores de 4 tiempos. Por cierto, hablamos de la sobrealimentación en uno de nuestros vídeos. Al bombear gases, se pueden colocar placas adicionales en los rotores para garantizar la estanquicidad. A menudo, las bombas lobulares se utilizan en la industria alimentaria para bombear jarrabes, purés de frutas, melaza, leche condensada e incluso requesón. Sólo las bombas fabricadas con acero inoxidable especial y otros materiales seguros son adecuadas para trabajar con alimentos. Planeamos seguir haciendo vídeos sobre el funcionamiento de las bombas de tipos diferentes. Por favor, escriben los comentarios sobre el funcionamiento de qué bombas les gustaría saber.